Aurora fue sorprendido ante un humildes pro Magallanes que llevó a Domoner el extremo de Melgar. Por la segunda fecha del grupo A, el cuadro ha tirado 14 a 2 al conjunto de Mariano Melgar y sumó sus 3 primeros puntos. Michael Wanke abrió el marcador a los 13 minutos para el cuadro de Magallanes. Aurora adelantó sus líneas y encontró el empate por intermedio de Alvaro Ayón. Luego, Yersinio Saldaña, Armato Mato y Yulana Gamarra consiguieron los tantos de la victoria. Fabricio Pastrana puso el segundo para Magallanes. Con esta victoria, los Aurineros se ubican en el segundo lugar contra los puntos detrás de los elegantes que sumaron 6 unidades. Sí, dio pelea. No queríamos que iba a ser un poco complicada la situación, pero nosotros lo manejamos. Algunos errores de nosotros estúpidos creo, pero dimos la talla que teníamos. Somos Aurora también. Sí, la verdad que sí, hemos tenido problemas ya desde hace mucho tiempo. El tropiezo de la semana pasada ha sido error nuestro, error de nosotros, errores torpes. Pero ya, pasamos la página. Ahora metiditos al siguiente partido. Ya ganamos estos 3 puntos, nos faltan estos 3 y seguimos de pie. ¿Dónde nos vamos a sacar de acá? Sí, yo creo que sí, todos los equipos ahora van a ser complicados. Nos toque de local, de visita. Todos por algo están en esta etapa de la Copa, ¿no? Creo que también fue mucho parte nuestra dejarnos estar y darle vida a ellos, ¿no? Creo que los chicos, en el momento que aceleramos, se vio un mejor Aurora, ¿no? Sin desmerecerlos a ellos que vinieron a hacer su trabajo también. Que lo peor fue lo de la semana pasada, ¿no? Perder esos 3 puntos. Por ahí, en el papel se decía que Aurora era el favorito en el grupo, ¿no? Pero, pero nada, hoy nos tocó dar un paso importante para tratar de optar la clasificación jugando el otro partido.